Cuando no estás soltero, siempre sé que goza Cuando no estás soltero, siempre sé que goza Si va para una fiesta, a nadie le importa Si va para una fiesta, a nadie le importa Pensaste que yo, por mi morir Pero no equivocaste, no sopor los días Pensaste que yo, por mi morir Pero no equivocaste, no sopor los días Cuando no estás soltero, siempre sé que goza Cuando no estás soltero, siempre sé que goza Si va para una fiesta, a nadie le importa Si va para una fiesta, a nadie le importa Pensaste que yo, por mi morir Por lo que tú me hiciste, ahora no debes Tú te lo perdiste, estás defendiendo Por lo que tú me hiciste, ahora no debes Tú te lo perdiste 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 Gracias.